Niñitos Niñitos Me recuerdo Haciendo cosas de barro Juntaba la tierra Y empecé a hacer cositas Y este Pues como vi en un rancho Pues me tocó modelar Caballos, toros Empecé, verdad Este, todo Animales Y charros, vaqueros Trabajadores Y así empecé Entonces Recibí el estímulo De los amigos De las familias De todos Que decían Mira este niño Hace cosas bonitas Y me gustó todo eso Y seguí, seguí Y así me recuerdo Yo toda mi vida Y así me recuerdo Y así me recuerdo En la secundaria, entonces me llevaron a un taller de arte religioso, que el nombre del maestro es José Pablo Macías Pinto, y ahí aprendí a tallar la madera, me enseñó todos los secretos de cómo usar la herramienta, y aprendí y luego, luego. ¡Gracias! El amo Torres fue la primera escultura que hice, y me día 250, entonces yo no tenía experiencia, pero pues me dijo, no, éntrale, y así. Me decidí y salió de maravilla todo. Desde que hice el bocetito, le gustó mucho a don Julio, y luego lo presentamos al gobierno, y lo aceptaron, lo hice, y pues gustó mucho. No, mira, este torso lo hice porque iba a haber una exposición, y muy rápida, entonces me dijeron, tienes un mes para hacer algo, porque no quisieron que yo ya expusiera cosas de las que ya había hecho. Entonces está allá este torso, que salió, pues muy bonito. Entonces, fíjate, esta grieta, por ejemplo, es natural, le salió ahí. Entonces, yo se la dejé, porque esta grieta, simboliza que la belleza física se termina, se desquebraja, se acaba, ¿verdad? O se deteriora. Y yo le he agregado que también que la mujer invierte la belleza física en dar la vida, o sea, tener hijos y se les deteriora la belleza, ¿verdad? Entonces, por eso se me hace bonito, este ángulo me gusta mucho a mí. Tiene un movimiento, este, nota, a lo mejor no lo puede hacer un cuerpo humano, pero, pues uno, ¿verdad? Puedes, este, con ciertos límites, pero mover el cuerpo hermosamente, ¿verdad? Y este es, es talla de mezquite. Y este es, talla de mezquite. Y este es, talla de mezquite. Y después de mis hermanos, pues yo creo que he enseñado como a unos 30, 35 personas, y todos, todos viven de este oficio. Creo yo que es un privilegio que un hijo acepte, pues continuar con lo que es el padre, ¿verdad? Y más si te va bien y mi hijo acepta, pues yo le doy gracias a Dios, la verdad. Y también ahora, últimamente, se integró mi hija María Lupe y mi nieto Javier, el hijo de María. Este es este arcángel, que está en proceso de, ya nomás le falta patinarlo, pintar cejas, ojos, los ojos ya los tiene de esmalte. Pero esto es lo que es lo que es el estofado. El estofado es la espultura. Y luego se le pone el yeso, que se llama blanco de España. y luego se pule, se dora, y ya que está dorado, entonces se dibuja todo el dibujito del oro. Entonces luego se recorta con pintura y ya después se cincela así cada pedacito como ves todo esto. Entonces eso es lo que es el estofado. Gracias por ver el video.